Mis primeras palabras tienen que ser para expresar, simbolizar el cariño hacia el pueblo ucraniano. Querido representante de la Embajada, muchas gracias por tu presencia hoy aquí. Y por supuesto a Elena y a los 85 chicos y los 17 adultos que de todo hay, hay cuidadores, profesionales de la sanidad, de la educación, en fin, todos los que han venido desde el Donbass. Estamos con vosotros. Es nuestra forma de reconocer el apoyo, el cariño a quien está sufriendo una brutal invasión injustificada a todas luces. Y desde luego queremos mostrar lo que es el pueblo de Castilla y León, lo que es el pueblo de España. Un pueblo acogedor, solidario, un pueblo generoso. Dicho esto, quiero hacer también una muestra de reconocimiento a la labor que ha hecho Elena y todas las personas que con ella venían cuidando a estas 85 niñas y niños. Quiero darles las gracias porque sé que lo que están viviendo en Ucrania es muy complicado. Me comentaban que donde estaban desarrollando ellos la labor, en su residencia, en su orfanato, eso ya no existe en estos momentos. Pues bien, que hoy Ucrania se traslade a España, se traslade a Castilla y León, a Salamanca, a este colegio, para nosotros es un motivo de satisfacción profunda y, sobre todo, es una muestra de lo que decía, que esta tierra es una tierra acogedora, generosa y desprendida. Quiero también reconocer, es muy especialmente, a todas las fundaciones que han hecho posible este pequeño milagro. Y, por supuesto, a la Fundación Madrina y, en nombre de todos los que han hecho posible esta labor, también la Fundación Milagros del Corazón, pero, Conrado, como cabeza visible de la Fundación y todas las personas, ve ahí al fondo y aquí, en primera línea, agradeceros a todos los voluntarios vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio y el riesgo de vuestras vidas, para que esto sea una realidad. ¿Qué voy a decir también de la Fundación EDUCA, del Colegio Inmaculada de Armenteros? Quiero agradecer la presencia del alcalde de Armenteros y, por supuesto, del presidente de la Diputación y de la consejera. Quiero agradecérselo de corazón toda la labor y, en nombre de la Fundación y del colegio, pues, a Blas, que, como buen cura, aprovechando que el Tormes pasa por aquí, pues ha empezado a pedir. Estamos trabajando, lo sabes, en el ámbito de la Consejería de Familia y la Consejería de Educación y seguiremos trabajando en el futuro. Pero creo que ese reconocimiento a la Fundación Madrina, Conrado, no dejaremos de reconocerlo, de agradecer vuestra labor y, sobre todo, como decías antes, desde la España del interior, desde la España de las oportunidades, hoy también somos capaces de mostrar que hay un entorno privilegiado que está esperando a que venga gente para tener sus oportunidades de vida, sus oportunidades de futuro. Y desde la Junta de Castilla y León vamos a estar con vosotros, resolviendo los problemas educativos, resolviendo los problemas sanitarios. Fijaros, solo en los últimos días, si cada semana se incrementa de manera sustancial, hemos entregado 2.200 tarjetas sanitarias, hemos escolarizado a más de 650 niños ucranianos. Por tanto, somos una administración que acoge y que trabaja en colaboración con otras instituciones. He hablado de la sociedad civil, cuya representación están aquí los máximos exponentes, la Fundación Madrina, la Fundación Educa, pero también tenemos que hablar de la colaboración entre las administraciones. Estamos trabajando codo con codo con el Gobierno de España, tenemos un protocolo de actuación, tenemos un programa de actuación específico para ayuda, acogimiento y apoyo al pueblo ucraniano que aquí viene a pasar estos momentos de angustia en su país y nosotros les acogemos. Por tanto, la colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla y León en este tema es clara, nítida, de muy buena relación y quiero agradecer muy especialmente a todos los que desde el Gobierno de España están trabajando en este ámbito, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están desarrollando una labor crucial también y en otras responsabilidades. Se ha hablado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, yo me uno a ese trabajo que hace la ministra. Y quiero que mis últimas palabras vuelvan al origen de este acto, que es nuestro reconocimiento, nuestra muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano que está sufriendo tanto. De verdad, toda Europa, España entera y, por supuesto, Castilla y León está con vosotros. Vamos a echar una mano en la medida de nuestras posibilidades, pero estamos con vosotros. Quiero, de verdad, de corazón, ya tuve la oportunidad de trasladárselo al ministro consejero de la Embajada, Castilla y León está de corazón con vosotros. Y por mi parte, de verdad, creo que hoy lo que tenemos que hacer, el día de San Marcos, 25 de abril, es agradecer este pequeño milagro y a todos los ángeles de la guarda que han hecho posible que esto hoy sea un día de éxito, de júbilo y también, por supuesto, de felicidad dentro de tanto dolor en el pueblo ucraniano. Muchísimas gracias. 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 Gracias.